mire mi bebé, ella está roncando ya nos vamos perdón, son las 12 de la mañana 12 a mediodía 12 con 14 ahí dice que con 13 se vende en la cajita vámonos vámonos a roncar me muteé la tele para que no oigan el ruido ya no tengo batería mi amor ya está listo para dormir si ves que con hielo si ves que a tu niño se les pega el chicle con hielo lo puedes despegar el chicle, para que así no les corte su pelito, es que la niña de mi cuñado quería chicle y yo no sabía que no se le podía dar a la niña tenía 3 años y lo masticó bien y luego cuando le pregunté por el chicle, un ratito luego y dice, leo creces el chicle porque ya no lo vi que estaba masticando y dice, me lo pasé le digo, no mija, no se lo pasé le digo, cuando ya no quieres el chicle lo tiras a la basura dijo, oh, ok luego quería otro chicle le dije, no, ya no porque te hace daño en la pancita el chicle no se come se tira solo se mastica y se tira cuando ya no quieres y este, dice mi cuñado que el chicle se le pegó en el pelo porque se durmió con chicle la niña de 3 años se durmió con chicle y al otro día estaba bien pegada de chicle le dije, con hielo le puedes quitar el chicle dice, sí, sí yo sé y dice, pero se lo quitamos solo con jabón le digo, ok pero dice, no le des chicle porque, pues se le va a pegarle no, pues ahorita es de día no, está dormida andaba con un chicle en yenga pero ese pescado es el que me gusta ay, no lo vieron pero la niña luego se lo pasó y le dije, ¿qué le hiciste al chicle, mija? y dijo, me lo pasé pero así se quita el chicle con hielo pegándote aquí poniéndote bolitas de hielo de esos así se quita la chicle pero creo que ya me voy a dormir porque mi rey, miren ella está listo no, hombre mi viejo ella se cansó se cansó di a madre porque andaba con las niñas juegue, juegue la perrita andaba juegue, juegue con él llegó muerto a la casa llegó mira pinche horóscope pedorro no punzo a mí si yo soy el fuego ¿qué pasó? yo soy el primero del horóscopo me dice pongo a Tauro cortaron mi Aries cortaron mi horóscopo de Aries miren, miren solo dijo Tauro y Géminis y ahí va por todo así no me dijo el mío jajaja me gusta ver el hoy porque luego dice el horóscopo cosas a mí me gusta escuchar mi horóscopo